Estamos en línea con el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué balance hacés de la reunión? Bueno, para nosotros el balance realmente ha sido muy bueno, muy positivo. Primero, porque pudimos reiniciar el diálogo de los cuatro gremios con presencia nacional, con personería nacional, tres han venido a la reunión. Fue una reunión realmente muy intensa. La verdad que la primera hora los gremios plantearon su posición sobre que debía haber una discusión salarial nacional. Nosotros planteamos nuestra posición también. Ellos inclusive presentaron recursos con respecto a esto. Y después nos dimos cuenta que, digo, cuando dos partes no encuentran vías para ponerse de acuerdo sobre determinado tema en una sociedad civilizada, lo mejor es que esto pase a un ámbito que es ideal para resolverlo, que es la justicia. Inclusive ya UDA, que es uno de los gremios que hoy se reunió con nosotros, ya tiene un recurso, que han perdido en primera instancia, pero me están apelando. Entonces, bueno, sigamos por ese camino. Bueno, dejemos el sistema educativo de lado. La educación es algo muy importante como para que nosotros lo bajemos al terreno del barro político, de la lucha política cotidiana. Y bueno, si la justicia falla en uno u otro sentido, todos deberemos acatarlo. Pero una vez puesto este paraguas sobre esta cuestión, hemos avanzado... La cuestión de la paritaria, el sueldo. Sí, la cuestión de la discusión salarial, Marcelo, porque paritaria es una cosa diferente. Está bien, la negociación por el sueldo. Sí, sí. Y después nos pusimos de acuerdo en crear tres comisiones, una que es sobre ingreso y carrera docente, la otra que es sobre condiciones laborales, y la otra que es sobre formación y capacitación docente, porque, digamos, nosotros tenemos políticas integrales educativas, si estamos trabajando en reformar la escuela secundaria para que se estudie por proyectos, en forma disciplinar, colaborativa, tenemos que formar a los nuevos docentes en esa lógica, tenemos que capacitar a los que ya están en esa lógica, y cuando gremios y Estado trabajan en forma conjunta, eso hace que progresemos, eso hace que las cosas salgan mejor. Entonces hemos conformado esas comisiones, discutimos de qué se iba a tratar en cada una de esas comisiones, y ya estamos enviando nosotros mañana las notas formales a los gremios para que designen a las personas que van a trabajar conjuntamente con los nuestros, no para la próxima reunión. De los cuatro, dijiste, asistieron tres, faltó, no sé si la más importante, pero una más representativa que fue, nada menos que Cetera. Sí, exactamente. ¿En qué medida eso deteriora la continuidad de, bueno, de hecho los resultados de esas comisiones sin la presencia de Cetera? No, yo no lo veo así, a ver, nosotros convocamos a todos, a todos los gremios. Ahora, la verdad que hace mucho tiempo nosotros venimos diciendo que Cetera ha corrido su lógica de lo gremial cada vez más hacia lo político, cada vez más de una agrupación gremial a una agrupación política, lo cual, digo, no digo esto calificando de una u otra manera, sino como algo que vemos que está sucediendo en la realidad. Entonces, claro, cuando uno toma decisiones políticas, cuando tiene que tomar decisiones gremiales, pasan este tipo de cosas. Cetera se corrió del diálogo, y en vez de estar en el ámbito que era propicio, que era la reunión de hoy, ha preferido estar en el palco con Moyano. Es una decisión, digo, no digo que está bien ni que está mal, simplemente es lo que ha pasado. Había quedado pendiente una pregunta sobre el anuncio que ustedes hicieron otro día de el relanzamiento de las becas Progresar. Hay, si uno compara con lo que estaba vigente, hay una actualización importante para una parte de los becarios, pero la actualización de la beca para los secundarios es muy baja, y nos preguntábamos por qué. Porque, en realidad, a ver, esto es, estamos hablando tanto en terminalidad primaria como secundaria, Marcelo, estamos hablando de personas de 18 a 24 años, ¿no? Es decir, es para personas que ya, digamos, deberían haber terminado para la terminalidad de esta gente. Y la verdad es que no es el grupo más grande de las becas Progresar. Las becas, todas las becas, porque lo que hicimos no fue relanzar las becas Progresar solamente, sino tomar todo lo que había en el gobierno, que eran becas o parecían becas, y darle lógica educativa. Entonces, la parte más grande es lo que se refiere a educación superior, universitarios, terciarios, etcétera. Y lo que buscamos mucho impulsar, porque tenemos otros planes y otras contingencias, no solo nosotros, sino las provincias, para terminalidad secundaria, es trabajar mucho en potenciar, por un lado, las carreras que por región, hemos evaluado que son las estratégicas, aquellas que ayudan al desarrollo económico, desarrollo productivo, desarrollo social, cultural de cada una de estas regiones. Y por otro lado, que estos chicos y chicas que están en la universidad, y que cuyos ingresos familiares son menores a tres salarios mínimos, vital y móvil, puedan recibirse. Porque la lógica de la inclusión para nosotros, no es que estos chicos o estas chicas estén en la escuela o estén en la universidad, sino acompañarlos, trabajar con ellos, que avancen y se reciba. La inclusión es cuando se reciben. ¿Qué porcentaje, ministro Sebastián Lacunza? Buenas tardes. ¿Qué porcentaje son estudiantes secundarios de los que reciben Progresar? La mayor parte, yo creo que eran menos del 20%. La mayor parte eran estudiantes terciarios y universitarios. Por último, pregunta personal. ¿Cómo recibiste la noticia de que vas a tener sueldo congelado durante un año? A ver, sinceramente lo recibí como todos los miembros de nuestro gabinete. Nosotros hemos recibido un país en crisis, Marcelo, y hemos aceptado esto. A mí nadie me ha obligado a ser ministro. Y yo creo que cuando toda la sociedad argentina está haciendo un sacrificio enorme para salir de la crisis, nosotros tenemos que dar el ejemplo. ¿Sí? Estoy convencido de eso, con eso y con otros gestos. Con otro tipo de gestos que pueden parecer menores y quizás presupuestariamente sean menores, Marcelo, vos sabés mucho de economía, pero creo que ayuda. Creo que nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. ¿En educación hubo recortes de cargos, de ravioles, de lugares en el organigrama? Sí, hubo... No fue solo recorte, porque acá lo que se plasmó... Eliminación de cargos. No, no, pero nos pidieron no solo bajar la cantidad de cargos políticos, sino hacer un ministerio más ágil, más flexible, eliminar toda una línea de gobierno, que en nuestros casos fueron las subsecretarías, que de cada raviol, para explicar, digo, un raviol es el cargo. ¿Sí? Dependan varios, sino no hacer estructuras verticales, sino más horizontales, más planas, donde cada uno tenga más responsabilidad y pueda delegar esa responsabilidad. Y en concreto, ¿cuántos...? Nosotros estuvimos alrededor del 34%. ¿Cuántos cargos? ¿34%? 34% no, los cargos no me los acuerdo, Marcelo, de... ¿Un tercio de cargos menos? Nosotros sí, en un 34%. Eh... Suena muchísimo, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando de cargos jerárquicos? Sí, a ver, vos tenés ministro, secretario, subsecretario, tenés... Director nacional. Director nacional, coordinadores, ¿sí? y después además cargos de los que se llaman extracalafonarios que tienen rango D. Ajá. De todos esos, un tercio se eliminaron. Sí, a ver, pero por ejemplo, había 12 o 13 de esos cargos que venían desde tiempos inmemoriales que yo no había designado, nunca designé a nadie, por ejemplo. ¿No? Pero básicamente no designaba a nadie porque estaba el cargo a disposición, pero nunca juzgué necesario designar a alguien ahí. Agrega una pregunta más. No costaba dinero, la verdad, ya que no designaba era porque indudablemente juzgaba que era inútil tenerlo. Alejandro, vos qué formación tenés académica? Yo soy abogado en mi carrera de grado, egresado a la Universidad de Buenos Aires, después hice un posgrado de especialización en educación en la Universidad de San Andrés, tengo un máster en educación en San Andrés y doctor en historia de la Universidad de Salvador. Como pedagogo, ¿cómo crees que impacta el caso Chocobar en la sociedad? Mirá, no sé como pedagogo, creo que... Y abogado, ¿no? En este caso. No, 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 sí, yo no me dediqué al derecho penal, fue una de las materias que más me gustó, pero nunca hice, nunca tuve un caso penal mientras trabajé como abogado. A ver, yo creo que lo que nosotros vemos, por lo menos lo que yo he visto y lo que se ve en el video, es, digamos, que una persona, un policía que estaba vestido de civil, se involucró cuando vio un delito, en este caso una persona acuchillando a otra, e intervino. ¿Sí? Ahora, si las pericias, tenemos que esperar las pericias para ver cómo dan las pericias, pero en línea general, en Marcelo, yo tiendo a estar con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas del orden, salvo que se compruebe que esta persona cometió un delito, entonces creo que en ese caso es más grave que si lo hubiese cometido un ciudadano común. Y no hay allí, Ministro, la justicia por el momento dice eso, ¿no? Cometió un delito. Bueno, de nuevo, yo no estoy involucrado porque, ahí sí talla mi formación de abogado, Marcelo, para mí opinar sin ver un expediente judicial es complicado, ¿no? Pero el presidente opinó. Yo creo que esto se resuelva bien como se tiene que resolver, yo vi el video, ¿sí? A mí en el video me parece esta persona ya había sido herida y no se ve o por lo menos yo no vi si hay alguna cámara en el momento en que se produce el disparo, pero sí valoró la actitud de un policía que viendo que se estaba cometiendo un delito, ¿sí? y pudiendo hacerse el sonso que no le hubiera traído ningún problema porque nadie sabía que era policía, se involucró para defender a una persona que estaba siendo acuchillada. Alejandro, muy amable, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Alejandro Finoquiero, Ministro de Educación de la Nación. Ministro de Educación de la Nación. Ministro de Educación de la Nación. Ministro de Educación